Qué privilegio poder estar reunidos una vez más, ¿no? ¿Alguien fue bautizado ayer o estuvo en los bautismos ayer? Que Dios los bendiga. No me digan que no estamos viviendo un avivamiento. Amén. Más de 470 hombres y mujeres ayer entraron a las aguas para nacer junto al Señor como nueva criatura. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor, al Espíritu Santo. Amén. El profeta Bacú decía, aviva tu obra en mí. Y en estos tiempos hazla conocer. Estamos viviendo un avivamiento. Y el avivamiento es en nosotros, en la iglesia. Iglesia, tú eres el avivamiento. Y por eso que está llegando mucha gente a escuchar y a recibir al Señor. Amén. Estamos viviendo un tiempo hermoso. Este año 2023 lo queremos vivir de manera intensa. Y ayer fue un día maravilloso, intenso. Ustedes los que no estuvieron, era hermoso ver cómo los hermanos y hermanas entran a las aguas. Cómo el Espíritu Santo se manifestaba. Cómo levantábamos las manos dando gloria a Dios por lo que estaba haciendo. Fue realmente tremendo. Estamos viviendo un año de cosecha. Diga conmigo 2023. 2023. Año de cosecha. Amén. Muchos van a llegar. Y te cuento algo, tú eres el protagonista. Tú y yo tenemos la luz de Cristo. Y el Señor ha puesto en mi corazón que en esta mañana te diga que levante esa luz que tú tienes. ¿Alguien tiene al Señor aquí en su corazón? Entonces tú tienes una luz maravillosa que el Señor te manda que la levantes y brilles como nunca. Porque este año Dios va a llenar cada una de sus casas donde hay gente que esté dispuesta a brillar con esa luz que el Señor nos regaló. Amén. Y tú eres uno de esos. Prepárate. Anímate. Porque Dios está contigo. Amén. Muy bien. Vamos a la palabra. Mateo 5. Quiero leer la palabra en Mateo 5, verso del 13 al 16. Yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor está hablando y le dice a sus discípulos y a todos los que estaban ahí en el sermón del monte. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Escucha, iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bendita palabra del Señor. El Señor en estos versículos, en esta palabra, nos está comisionando. El Señor nos está diciendo quiénes somos para Él y nos está diciendo que hay un propósito. Tú y yo tenemos un propósito. Somos sal. Tenemos que llevar la sazón. Tenemos que llevar el sabor. Tú y yo somos sal. Y eso, diga conmigo, propósito de Dios. Pero también nos dice que somos la luz del mundo. Que tenemos que llevar la luz de Jesús. Y eso es comisión. Eso es misión. En esta palabra, el Señor nos dice que hay propósito. Y también nos dice que tenemos una misión. De llevar la luz que Él ha depositado en nuestro corazón. Amén. Amén. Ser la sal es difícil y la palabra lo dice. No es fácil ser sal. Porque si nos desvanecemos, si se desaparece el sabor, es decir, perdemos el interés en buscar al Señor, vamos a ser echados fuera. Ahí en la versión, Dios habla hoy, ese versículo 13, dice, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Es decir, es responsabilidad nuestra, mantenernos con sabor, a azúcar, no, eso es la última. Mantenernos con esa sazón. Es responsabilidad tuya y mía. Para que podamos llevar ese sabor al mundo. Pero es difícil, no es fácil. Pero Dios está contigo. Y Dios hace que las cosas sean más fáciles. Somos la luz del mundo. Dice que no podemos esconder la luz en el almud. El almud es un cajón. Tú no puedes esconder la luz que Dios te ha dado. Así como en la chaqueta. Y guardarla solo para ti. Porque hay una misión en tu vida, es un propósito en tu vida de llevar luz a otro. Y este año 2023 es un año para vivir un evangelio intenso. Es un año para entender que tú y yo somos actores. No somos espectadores, somos actores. Y para eso el Señor nos comisiona y para eso el Señor nos da esta hermosa misión. De poder llevar la luz que depositó en tu corazón. Amén. Porque este año 2023 muchos llegarán a casa. Va a ser un año extraordinario porque ya lo está, ya lo está haciendo. Ayer realmente fue maravilloso ver tantos hermanos y hermanas entrando a las aguas. Nunca habíamos tenido tantos hermanos y hermanas. Incluso la última vez que lo hicimos acá fueron un poco menos de 300. Eso ahí que se sumaron como dos años porque hubo la pandemia. Pero en solo un año, 470 y un poco más, entraron a las aguas. Y eso es maravilloso. Es una señal de lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Amén. El Señor nos entrega esta palabra y esta palabra no es fácil. Y eso debemos ser claros. No es fácil. No es fácil ser la sal. No es fácil llevar la luz. Porque esto es un mundo complicado. Es un mundo complejo. Por eso que el Señor antes de comisionarnos, antes de dar esta misión, Él nos bendice con la bienaventuranza. No sé si todos recuerdan, pero antes de estos versículos comienza este capítulo con la bendición de las bienaventuranzas. Y a mí me gustaría leerlos rápidamente ahí en Mateo 5, del 3 al 12. Y el Señor está hablando, está entregando un sermón. Es el famoso sermón del monte. Y Él antes de decirnos que somos la sal y somos la luz, Él bendice a los que están ahí. Bendice a sus discípulos. Y nos habla de a quien ha venido. Y también nos habla de nuestro comportamiento para poder llevar bendición. Para ser bienaventurados. Bienaventurado es alguien feliz. Bienaventurado es alguien dichoso. Y dice ahí desde el verso 3, Bienaventurado es bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es tremendo. Bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién quiere ver a Dios? Ten un corazón limpio, ten un corazón de niño y vas a ver a Dios. Bienaventurado los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Ese versículo es tremendo. Busca la paz y Dios te llamará hijo, hija. Es maravilloso. Bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. En otra versión dice los que por causa mía, por causa del Señor. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados iglesia, gózate. Alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hermosa palabra del Señor. El Señor nos entrega esta palabra porque nos dice a quien ha venido, a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los que tienen hambre de sed y justicia. Y todos ellos seremos bienaventurados. Pero también nos habla del comportamiento, que seamos manso, que busquemos la paz. Que no nos arreconcemos de predicar el Evangelio, de decir yo soy de Jesucristo y esta es mi luz. Y dice que habrá gozo y habrá recompensa. Yo creo que si el Señor solo nos comisiona para ser luz del mundo, sin entender que antes de ello, Él nos quiere bendecir con esta bienaventuranza, sería muy difícil. Pero Él nos está diciendo que te atrevas, que levantes la luz que el Señor depositó en ti, porque eres bienaventurado. Primero porque te salvó, porque te sanó, porque te libertó, porque tú y yo éramos pobres de espíritu, porque tú y yo éramos cautivos, porque tú y yo llorábamos, porque tú y yo no teníamos consolación. Y Él vino y nos salvó, nos limpió, nos lavó y nos consoló. Bienaventurado seamos tú y yo por tener a Jesucristo en nuestra vida. Y por eso Él nos dice, porque tú eres bienaventurado, lleva la luz. Iglesia, atrévete a llevar la luz. Muchas veces nos pasa que nos avergonzamos o nos da temor o no sabemos cómo hacerlo. Pero el Señor te dice en esta mañana, yo estoy contigo. Jamás te he dejado, jamás te dejaré. Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos, dice el Señor. Amén. La pregunta entonces que tenemos que hacer, ¿qué pasa con mi luz? Es de 5 volt, es de 20 volt. A veces iluminamos, a veces no iluminamos. ¿Qué pasa con mi luz? Yo te hago una pregunta. No me conteste por favor, no quiero complicar a nadie. ¿A cuánto le has hablado de Jesús en este año? No me responde por favor. ¿A cuánto le has hablado? ¿A cuánto le has dicho? Oye, hay un Dios que existe. ¿Sabes que después de esta vida hay vida? Y para llegar a esa vida eterna hay que caminar junto a Jesucristo. ¿A cuánto le has hablado en estos dos meses? Ese es el llamado que el Señor nos hace. A que nos atrevamos. Porque Él, Él nos va a respaldar. Muchas veces nos complicamos, no sabemos cómo hablar. Tenemos temor, nos avergonzamos. Yo personalmente, en mi vida, nunca, gracias a Dios, me ha pasado algo mal por hablar del Señor. A lo más me han agarrado gravato, pero nunca me han golpeado, nunca me han escupido. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va contigo. No pierdas la oportunidad de que tu luz brille. Yo siento la presencia del Señor en esta vallada. Y yo sé que el Señor a muchos los está animando. Amén. No te preocupes de qué vas a hablar. No te preocupes de cómo iluminar. Solo tenés un corazón dispuesto. Porque Jesús es extraordinario. Porque Jesús se encarga de que no te avergüencen. Amén. Dice la palabra, ese verso 16 que leímos. Pero en la traducción lenguaje actual dice, de la misma manera la conducta de ustedes. Debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas obras. Miren qué simple el Evangelio. Pero qué tremendo. Hagan buenas acciones. Así los demás los verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Tienes que hablar. No siempre tienes que hablar. Es tu actitud la que habla. Es tu forma de ser la que habla. Es lo que está en tu corazón lo que habla. Son las buenas obras. Es tu forma de ser. La que muchas veces va a predicar más que un buen sermón. Amén. Jesucristo te dice que enciendes esa luz. Que te atrevas a usar lo que Él te ha dado. Que tú eres parte del equipo del Señor. Miren, la mesa está servida. El reino de los cielos es como ese gran banquete. Hay un Señor que prepara un banquete. Está todo. Las cosas más deliciosas. Y los invitados ya están listos. Tú y yo somos los anfitriones. Tú y yo somos los que tenemos que ir por todos. Para que puedan entrar a esa gran fiesta. Y eso no exime a nadie. Desde el más pequeño hasta el más grande. Todos tenemos esa misión. Y todos tenemos una luz para iluminar ese camino. Para que muchos vengan a la casa del Señor. Amén. Yo te quiero declarar algo. Que tu luz va a traer a multitudes en este año. Y créelo. Créelo porque es palabra del Señor. No se trata de tu fuerza. No se trata de tu ingenio. No se trata de tu buena manera de hablar o no. Se trata de la luz que tú portas. Y de creer que Dios la va a usar en beneficio de muchos. Amén. Filipenses 2.15 dice. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandeceréis como iluminares en el mundo. Entonces tú y yo tenemos algo. Yo sé que a más de algunos nos pasa que cuando tú llegas a un lugar cambia, cambia la atmósfera, cambian las cosas. Y eso no es para tu vanagloria sino que es para dar gloria a Dios. Porque lo que tú portas es bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición de Abraham es tu bendición. Es tu promesa. Amén. Ir y predicar el Evangelio. No temas. Porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Otra pregunta que nos podemos estar haciendo. ¿Por qué a veces mi luz no brilla? ¿Por qué a veces me siento bien y a veces me siento mal? ¿Por qué a veces me siento con la autoridad del Señor y a veces no? Porque Satanás quiere apagar tu luz. Y las cosas hay que decirlas como son. Satanás no te puede tocar, iglesia, entiéndelo. Por eso que él quiere que tú creas que tu luz no brilla. Él quiere que tú creas que tu luz es pequeñita. Que no alcanza, que alcanza solo para ti. Y aleluya, soy salvo porque tengo a Jesucristo. Pero tu luz alcanza no solo para tu salvación. Y el diablo va a hacer lo imposible. Satanás va a hacer lo imposible para que tú creas que tu luz no brilla. Amén. Por eso que a veces estamos así, arriba y abajo. Porque nos entran las dudas. Pero te tengo una noticia. Jesucristo dice otra cosa. Dios dice otra cosa para tu vida. Si tienes a Cristo en tu corazón, el diablo no te puede tocar. No te puede tocar, no te puede hacer nada. Ni siquiera puede influir en ti. Romanos 8, 37 al 39. Me fascinan estos versículos. Dice, ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, recitámoslo juntos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ayer, hoy, ni mañana, ni arriba, ni abajo, que te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada puede apagar tu luz. Entonces, levántate y resplandece, porque la luz de Jehová está sobre ti. Amén. Este año, 2023, es un año de cosecha. Es un año maravilloso. El lugar que estamos preparando se va a llenar, porque tú y yo nos vamos a atrever a ir con la luz de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Miren, tienes que entender que cuando tienes a Cristo no hay límites. Amén. No hay límites. Lo que tú y yo podamos ver y hacer como personas, en el Señor se transforme en cosas extraordinarias. Por eso que Dios busca intensos este año, para hacer cosas extraordinarias. Amén. Juan 14, 12, 13, me gozo con esto. El Señor está hablando y le dice a sus discípulos. De cierto, de cierto os digo que el que en mí cree, ¿quién cree en Jesús aquí? Que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Tú y yo tenemos una herramienta extraordinaria que se llama Jesucristo. Y en su nombre, todas las cosas que le pidamos a Dios, es la base. Amén. Amén. Iglesia, tu luz va a brillar más que nunca. Atrévete, porque el Señor está contigo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Qué linda mañana, Señor. No sé si el Nico me ayuda en el piano. Yo quiero ir redondeando, porque quiero orar. Quiero orar por la iglesia. ¿Cómo mantengo encendida la luz? Tal vez es una de las preguntas más importantes que nos hacemos en esta mañana. Ya entendí, pastor, que llevo la luz. ¿Cómo la mantengo encendida? Y de los muchos principios que hay en las Escrituras, a mí me gustaría resumir en cuatro principios. Número uno, cree con todo tu corazón que tú tienes un propósito para Dios. que no eres producto del azar y que Dios fue misericordioso y te dio vida. ¿Pudiste habernos nacido? Tus padres tomaron una decisión de traerte a la tierra. Pudieron no haberla tomado. Y tú estás acá por propósitos. Y debes creerlo. Aunque hoy día te sientas que no aportas, aunque hoy día te sientas que estás disminuido, disminuida, Dios te creó con propósitos. Amén. Dice la palabra que desde el vientre de tu madre yo te escogí. Y te llené, te llené de dones y talentos necesarios para el propósito que yo, el Señor, escribí para ti. Amén. Hebreo 13, 20, 21. Y ese, el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Él. Él nos hace aptos porque Él sabe para qué nos diseñó. Para que hagamos toda buena obra de acuerdo a su voluntad. Propósitos. Tú y yo vivimos por propósitos del Señor. Aunque a lo mejor hoy día no los entiendes. Todos, yo siempre digo, nos gustaría que un ángel apareciera y nos entregara la agenda. Esto tiene que ser hoy día, mañana. Pero no es así. Es estar dispuesto. Y eso me lleva al segundo principio. Cada día, y permíteme pedírtelo por favor. Cada día cuando te levantes, mira al cielo y di, Señor, ayúdame a servirte este día. Pon a Jesucristo en todo lo que hagas. Todo lo que hagas, pregúntate lo que haría el Señor. Y te vas a sorprender cómo Dios te va a hablar, cómo Dios te va a direccionar, cómo Dios te va a decir, anda por aquí, anda por allá. Si tú tienes un corazón que está dispuesto a servirle cada día. Amén. Colosense 3, 23, 24 dice, todo lo que hagáis, todo lo que hagáis. No dice todo lo importante, sino que todo lo que hagáis, desde lo pequeño hasta lo grande. Hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Diga conmigo propósito. Y diga conmigo servicio. Sirve al Señor cada día. En todo lo que hagas. No sabes cómo eso te va a mantener tu luz encendida. Amén. Número 3. Simple. Haz el bien. Haz el bien. Aunque no te hagan el bien, haz el bien. Tiene una actitud positiva. No es difícil. No es difícil entenderlo, es difícil hacerlo. ¿No es cierto? Los que manejamos, vamos manejando y se te atraviesa alguien. Ahí tienes que hacer el bien. ¿O no? Haz el bien. Cuando estás llegando al banco, ¿no es cierto? Hacer tu trámite y se te colan dos o tres en la fila. Haz el bien. Ahí somos probados. Por favor, no hagas así. Hacer el bien te permite que tu luz ilumine. Es extraordinario. La palabra dice ahí en Gálatas 6.9.10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo, que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. Que suba nomás los ministros de alabanza. Hacer el bien. Entiende que tienes propósitos. Que no andas así a la tuya. Tienes propósitos maravillosos. Que si te preparas cada día para servir al Señor y haces el bien, tu luz va a alumbrar de una manera extraordinaria. Y número cuatro, tal vez lo más complicado. Aprovecha toda oportunidad que tengas para que Dios se glorifique. A veces vivimos circunstancias adversas, complejas. Enfermedades, situaciones económicas, crisis familiares, crisis en las relaciones. ¿Cómo voy a alumbrar en ese momento? Nunca te olvides que no es tu luz, es la luz de Cristo. Toda oportunidad es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Y yo he contado más de una oportunidad, este testimonio hace unos años atrás. Mi suegro, que en paz descanse, está en los brazos del Señor. Él tuvo un accidente tremendo, se quemó completo. Y él se quemó el 99% de su cuerpo y todas las partes interiores. Entonces, él fue desahuciado, entró a la clínica, al hospital. Y con mi esposa, obviamente, fuimos, oramos y no había ninguna esperanza. Y nosotros oramos para que Dios se hiciera su voluntad. Cambiamos la oración. Queríamos que se sanara. Pero en lo humano también éramos realistas. Entonces, empezamos a orar que se hiciera su voluntad. Y en ese lugar empezaron a ocurrir cosas extraordinarias. Enfermeras empezaron a escuchar esa oración. Y se empezaron a convertir. Yo me emociono porque estoy viejito. Porque la presencia de Dios es la que hace que tu luz alumbre, ilumine. Recuerdo un doctor que dijo, mire, vengan cada día a despedirse porque de este día no pasa. Y ese doctor, mi suegro estuvo como tres, cuatro meses, cuatro meses estuvo en la útil. Y ese doctor, uno de los días me dijo, parece que el Dios de ustedes sí existe. Yo no recuerdo la cantidad de personas. Y no quiero decir una cifra para no equivocarme. Pero en ese lugar, yo creo que más de 20, 30 personas recibieron al Señor. Por una situación adversa, compleja. A todo esto el viejito se salvó, salió del hospital. Quedó más arrugado lo que estaba. Pero vivió, vivió varios años. Y daba gracias a Dios cada día. Hasta que partió los brazos del Señor. Tú no sabes, en medio de las circunstancias que puedas estar, cómo la luz de Cristo puede brillar. Amén. Propósitos. Servicio. Hacer el bien. Y tomar las oportunidades para que Dios se glorifique. Amén. Ponte de pie, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sabemos. Que los que aman a Dios. Todas las cosas. Los ayudan a bien. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia. A mí me gustaría en estos minutos antes, antes de adorar al Señor, me gustaría orar. Me gustaría pedirle al Señor que esta palabra pueda estar en nuestros corazones. Que pueda ser parte de nuestra vida. Yo sé que hay muchos que llevamos la luz sin temor. Pero también sé que habemos muchos que muchas veces nos detenemos por distintas circunstancias. Yo quiero orar a Dios en esta mañana para que el Señor te anime, para que puedas entender la importancia que eres para Él. De lo que Dios quiere hacer en esta sociedad a través de tu vida. Una sociedad que se mueve en tinieblas. Una sociedad que hoy día está negando al Señor. Pero ahí estamos tú y yo. Porque el avivamiento está presente en nuestra iglesia. Y tienes que creerlo. Porque ese avivamiento que es nuestro está haciendo que muchos lleguen. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Padre, gracias te doy por tu palabra. Padre, gracias te doy por tu presencia. Te doy gracias por la oportunidad de una vez más poder recibir de ti en esta mañana, Señor. Yo oro por tu iglesia, Señor. Oro por los que están presentes aquí. Por los que nos están viendo a través de las redes sociales. Escuchando a través de la radio. Y yo te pido, Señor, en esta mañana. Que tú puedas encender aún más esa luz. Que todos llevamos desde el momento en que te conocimos, Señor. Ayúdanos a entender, Dios mío. Que nosotros nos movemos por tus propósitos. Que tenemos una misión. Y es la misión de llevar la luz en alto. Para que el mundo en medio de esta tiniebla pueda conocerte, Señor. Ayúdanos a entender, Dios mío. Que tan solo haciendo el bien. Que no necesito muchas veces hablar. Sino que actuar. Y dame el carácter necesario para poder. Para poder hacer las cosas de manera adecuada. Edificando a otros, Señor. Ayúdame a levantarme cada día. Y poder decidir servirte. Y verte en todo lo que pueda hacer. Padre, tal vez hay muchos que están viviendo circunstancias adversas. De enfermedad. De trabajo. De crisis familiares. Yo no sé, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Pero en esos momentos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. A entender que es una oportunidad para que tu gloria, tu gloria se vea reflejada en ellos, Señor. Que tu luz alumbre más que nunca en este tiempo. Padre, yo bendigo a tu iglesia. Y la bendigo en tu nombre, Señor. La bendigo así como dice Isaías 60, del 1 al 3. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Mas sobre ti, iglesia, recibe la iglesia. Sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor.